¿Ya estabas en la universidad y ahora de la noche a la mañana me das esta noticia? Señora, yo amo demasiado a su hija. La voy a tratar muy bien. La voy a hacer muy feliz, se lo prometo. La boda va a ser muy sencilla. Solo va a estar la familia. La fiesta va a ser en mi negocio, en la fonda de comida. Por favor, quiero que estén presentes. Son la familia de mi novia y quiero que estemos felices y unidos ese día. Por lo menos un día, ¿no? Todos unidos y felices. ¿O qué, ma? En el día más feliz de mi vida, ¿también me vas a dejar sola? ¡Bravo para el novio! Ay, hija, estoy tan emocionada. Te ves hermosa vestida de novia. Te deseo felicidad eterna, hija, de verdad. Ay, mamá, me vas a hacer llorar y el maquillaje se me va a correr. Oye, hija, sé de que Pedro es un gran muchacho y te ama demasiado. Nunca olvides que nosotras también te amamos y que cuentas para lo que sea con nosotras. ¿Sí? Permítanme decirle algo más. Vas a disfrutar la maravilla de ser madre y te vas a dar cuenta de que todos los hijos se quieren por igual. Oye, por cierto, qué hermosa es la bonda de tu marido, ¿eh? No dudes que vendré muy seguido por aquí. Cuando gustes, abuelo. Pero voy a atender a los demás invitados. Por favor, adelante. ¿Y tu hermanita, no me vas a felicitar? Ay, claro que sí. Muchas felicidades. Te ves tan hermosa. Cómo me gustaría ser como tú. Siempre he querido ser como tú. Pero nunca lo vas a poder ser, hermanita. Porque tú eres fea, insignificante. No eres nada. No eres nadie que no se te olvide nunca. No eres nada. Y nunca vas a poder ser como yo. Espero que disfrutes la casa sin mí. Ahora sí vas a ser muy feliz con mi familia. Bueno, si es que yo te dejo. Carla, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? No, nada. Ay, qué gusto verte, hija. Hola, hola. Hola. No. No me digas que es mi sobrina. Sí, mira. Qué hermosa está. Ay, es bellísima. ¿Puedo cargarla? Sí, claro. Mucho cuidadito. Ay, Dios. Su cabecita, su cabecita. Ay, está hermosa. Oye, estás mucho mejor. Te ves muy repuesta. Ay, ¿verdad que sí, hija? Fue un proceso muy duro. Pero está mucho mejor. Hasta parece otra. Sí, la verdad que sí. Y no sabes el gusto que me da ver lo saludable que estás, hermanita. ¿Y cómo vas con la escuela? Ya estás en la prepa, ¿verdad? Sí, qué rápido pasa el tiempo. Ay, casi un año sin vernos. Desde que se fueron a Puebla en lo que tenías a la bebé. Ay, y ahora con tantas cosas que platicarnos. ¿Sabes? Voy súper bien en la escuela. Tengo buenas notas. Y si sigo así, me darán una beca para estudiar en la universidad privada. Te felicito. Oye, ¿pero estás trabajando o solo estudias? Solo estudio. Ay, quisiera trabajar por las tardes, pero ya sabes cómo es mi mamá y pues no me deja. Ah, pues ya ves que Pedro tiene una fonda, ¿no? Antes yo le ayudaba a atender a los clientes, pero luego con el embarazo ya no pude. Ahora menos, porque tengo que atender a la niña. Claro. Vine para que conocieran a mi hija, pero también porque necesito tu ayuda, hermanita. Podías trabajar en la fonda, claro, después de la prepa. Y te ganarías tu dinerito. ¿Qué dices? Ay, Dios. Es que, no sé. Compartiríamos cosas de hermanas. Como la bebé, ¿qué dices? Ay, sí. Ay, nita. Buenos días. Buenas tardes. ¿Les sirve algo más? No, está muy bien. Sí, gracias. Ok. ¿Y qué le parecieron las flautas? Ok. Ella es tan feliz, que ella no puede ser feliz. Se me cayó, perdón. ¿Cómo? ¿Se pudo caer? Perdón, perdón. No te preocupes, ahora mismo lo limpiamos entre Francia y yo. Vas a tener que quedarte más tarde, ¿eh? Porque los asientos de las sellas están muy sucios. Tenemos que limpiarlos y también los manteles. Ay, y yo que me apuré a limpiar todo porque tengo que irme pronto, porque tengo que hacer tarea y estudiar para el examen de mañana. Ay, hermanita, cuánto lo siento. Pero no te puedes ir hasta que quede todo esto limpio. Así es el trabajo. Ay, ya llegué. Me pongo el mandil y vengo corriendo a ayudarte. ¿Por qué llegas hasta esta hora? Pues, porque es la hora en la que quedamos que iba a llegar a las dos de la tarde. Por eso... Quedaste con Pedro, no conmigo. Yo necesito que llegues hasta la una de la tarde, porque es a la hora que llegan los clientes. Y yo le voy a escudar a mi hija para hacer tu trabajo. Por una vez en tu vida, haz algo bien, ¿no? Por favor, demuéstrale que si eres para algo y que puedo confiar en ti. Pero es que yo... Cállate, eres la mayor decepción en mi vida. Confío en ti y me acerque porque quiero que nos llevemos bien. Pero si siempre haces todo para que eso no pase. No, está bien, mira. Yo mañana llego como tú quieres, pero... Pero ya no te enojes, por favor, ya no te enojes. Ay, vete a trabajar ya. Te sentías muy segura, ¿no? Francia, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Es que ya no sé qué más hacer para ser feliz a mi hermana y que nos llevemos bien. La verdad, yo no sé qué más hacer. Todo le parece más de mí. Todo. Ya, por favor, sí. Ya, ya. Yo voy a hablar con ella, ¿ok? Pero ya no llores, por favor. Ya no llores. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Déjame llorar, hija. No. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Déjala en paz. ¿No es lo que tú crees? Nunca le faltaría el respeto a tu hermana y mucho menos a ti, mi amor. Más bien, dime tú qué fue lo que hiciste para que entrara llorando. ¿Qué le hiciste? Dime. Hija, Francia, ¿eres tú? Ay, no, no, otra vez. No deja de comer, por favor. Hija, hija, ¿qué tienes? Hija. 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 Dime, Francia, ¿qué fue lo que pasó para que tuvieras esta recaída? Íbamos muy bien, más de seis meses estable. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué? No lo sé, doctor, pero mi hermana me pega un grito y todo lo que he ganado en meses lo pierdo en segundos con ella. Ay, no sé por qué me pongo así, no lo sé. Ella, ella es el mayor reto a vencer. Ella te provoca todo esto. En todo este tiempo que no la tuviste enfrente, te recuperaste. Y solamente unos días de verla y aquí estamos de nuevo. Con su seguridad por los suelos. Mira, tienes dos opciones. O te alejas para siempre de tu hermana o la enfrentamos. Porque ella es el principal problema. ¿Alejarme de ella para siempre? Ay, creo que eso no se podría porque, pues, es mi hermana y enfrentarla, pues, no sé. No soy tan fuerte. Pero yo quiero estar bien, quiero sentirme bien. Y si la enfrento, ¿usted va a estar conmigo apoyándome? Como lo he hecho siempre. Quiero, quiero que seas fuerte. Sin miedos. Mira, no vas a enfrentar a tu hermana a golpes ni le vas a hacer la guerra. Solamente vamos a intentar que tus miedos hacia ella se vayan. ¿Qué dices? ¿Lo intentamos? Hola, Pedro. Ven para acá. ¿Qué le hiciste a tu hermana? De verdad no le hice nada a Francia, te lo juro. ¿Cómo crees que yo le alcanzaré un mal? Si quieres, pregúntale a Pedro. Ahí está. Ve, pregúntale a Pedro. Me duele mucho que no creas en mí. Yo lo único que quiero es acercarme a mi familia. Pero yo no le hice nada a Francia, te lo juro. Pero siempre me echan la culpa de todo lo que le pasa. Yo nunca le he hecho daño. Pero si recayó, tal vez es porque vio tanta comida en la fonda y... Pero bueno, ¿cómo está ella? Espero que bien. Mi mamá la llevó con el doctor mientras yo venía a platicar contigo. Quizás tenga razón. Fue la comida que vio en la fonda. Miren, en cuanto me llamaste al celular, ¿qué pasó? Volví a recaer. Mi abue me llevó con el doctor y él cree que mi hermana es el problema de todos mis males. Pues si es así, ya no deberías de verla nunca más. No, no lo voy a hacer. Mi doctor me pide que enfrente el problema, que no lo evite. Además, Otilia es mi hermana y siempre he querido llevarme bien con ella. Si te hablé fue porque necesito que me apoyes. Sé que a veces no soy fuerte, pero no puedo pasarme la vida esquivando el problema y vivir siempre con miedos. ¿Cuento contigo? Claro que cuentas conmigo. Siempre vas a contar conmigo para todo lo que tú quieras. ¿Y sabes por qué? Porque te quiero mucho. Muchísimo. Vas por eso al mercado, ¿sí? Sí, señorita. Otilia, creo que tú y yo tenemos que hablar. ¿De qué? Yo no tengo nada de hablar contigo después de lo que vi ayer con mi marido. Eres una mosquita muerta y ¿sabes qué? Ya no te quiero ver por la fonda. Estás despedida. Oye, sobre lo de tu marido y yo no estábamos haciendo nada malo, pero te quiero ofrecer una disculpa si te molesta en algo. Te quiero pedir que me des la oportunidad de demostrarte que me importas porque yo quiero llevarme bien contigo sin sentir que tengo miedo. Ah, ¿me tienes miedo? Sí, pero ya no te lo voy a tener porque yo nunca te he hecho nada malo. Para que me trates así, me ignoras. ¿Me tratas así? ¿Por qué? Yo nunca te he hecho nada. ¿Por qué? Porque siempre te he tenido celos. Desde que mi mamá me dijo que estaba embarazada de ti, por ti me hicieron a un lado, por ti. Eso no es cierto. Ellos también te quieren mucho. Mi papá, mi mamá también. No debiste tener celos de mí porque esos celos han hecho que me hagas tanto daño. Tú eres la única culpable de todo. Tú. ¿Desde cuándo permiste a gritarme, marranita? Tú no eres nada. No eres nadie. Entiéndelo, cáptalo. Sin mí no eres nada. Nunca vas a poder ser como yo porque eres una cerda, una marrana. Entiéndelo. Tú nunca debiste haber nacido. Nunca. Por eso te odio, te odio. Te deseo la muerte, te la deseo. ¿Qué estás esperando para alargarte? ¡Vámonos! Francia. 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 Francia, ¿estás bien? Francia. 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 Acción, Francia. 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 No puedo ni rezar por lo angustiada que estoy por mi hija. A vos no reacciona. ¿Y cómo no? Sin impacto con el carro fue terrible. Hasta en la cocina donde yo estaba se escuchó muy fuerte el golpe. ¿Y Otilia? ¿Por qué no vino? Lo que se siente culpable por lo que le pasó a Francia. ¿Cómo no? Y siempre le hizo la vida imposible. Otilia siempre tuvo celos de Francia. Otilia le envió la muerte. Yo la vi. Estaba del otro lado de la calle. Vi cómo le gritaba a Francia y cómo le decía de cosas. Francia salió llena de llanto y no vio el carro que la chocó. Otilia tenía la culpa de todo. Otilia siempre sintió celos de Francia desde el primer día que iba a llegar a nuestras vidas. Mi marido y yo lo tomamos a la ligera. Tú nos lo dijiste, mamá, y nunca te hice caso. Mira hasta dónde han llegado los celos de Otilia. Virgencita de Guadalupe. Hemos hecho tan malas cosas y aquí están las consecuencias. El tiempo no se puede regresar, pero mucho podemos hacer en lo futuro. Por favor, te lo pido. Hazme el milagro que mi nieta, mi nieta Francia salga bien, que esté viva. Por favor, te lo suplico. Y ayúdame también con mi nieta Otilia que se dé cuenta que ha estado haciendo malas cosas, que entienda que no se puede ser feliz viviendo entre el rencor y los celos que aprenda a amar y a respetar a su hermana. Por favor, Virgencita. Te lo suplico. Ayúdame. Ayúdanos. 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 ¿Qué es lo que he estado haciendo con Francia? ¿Qué? Por favor, Virgencita, te lo suplico que no se vaya a morir. Por favor, que se salve. ¿Y esta Rosa? Sí. Me he portado muy mal con ella. Albiño se recuperó. El médico nos lo acaba de decir. Ay, bendita sea Dios y la Virgen de Guadalupe. La están trasladando a otro cuarto. Los médicos nos dijeron que está muy bien. Francia está bien. Sí. Vamos a verla. Voy a verla. Sí. Vamos, vamos. No sabes el gusto que me da verte frente a mi Francia y casi recuperada al 100. En este mes en el que tú estabas en recuperación, tu hermana ha estado en tratamiento conmigo y hemos avanzado mucho. Les pedí verlas a todas porque este problema no es solo de Otilia, sino de toda la familia. vamos a tener un enfoque de tipo familiar, sistémico, en el cual ninguna persona es etiquetada como el problema. Este enfoque ayuda a que ningún miembro de la familia se sienta estigmatizado y cada parte asuma su responsabilidad en los procesos familiares. Por favor, perdóname, hermanita. Hacía con intención todas las cosas para dañarte, para causarte dolor y perdieras tu autoestima. Perdóname porque me llenaba de placer verte mal. El doctor me ha hecho entender que si tú te hubieras muerto por el accidente, yo nunca me lo hubiera perdonado. Por favor, perdóname. Siempre traté de ganarme tu cariño, pero nunca lo conseguía. Me afectó emocional y anímicamente. Perdí mi autoestima. Por favor, perdóname. Comencemos de nuevo. Nunca es tarde para empezar. Eres mi hermana y yo siempre te he querido. La vida me dio otra oportunidad y es por un motivo. Para que tú y yo comencemos de nuevo. Te perdono. Gracias, hermanita. Gracias. Comencemos de nuevo. Sin celos, sin rencores. Solo con amor. Con mucho amor. Con mucho amor. Ustedes también perdonen mí. Siempre he sufrido por no tener una familia cuando sí la tengo. Las amo. las amo a todas. Ven. El centro de toda estabilidad de cualquier ser humano es la familia. El amor en la familia es el motor para enfrentar cualquier problema autoestima, afectándola emocional y anímicamente. Y todo por culpa de los celos. El amor en la familia es el motor de la familia de la familia de la familia y el amor y el amor de la familia y el amor y el amor y el amor de la familia y el amor y el amor de la familia Gracias.